En Cuigalpachón Tales se registró un fuerte accidente de tránsito, donde un camión en plena subida se le apagó el motor, yéndose de retroceso e impactando en la parte trasera de una camioneta estacionada. Y seguidamente esta colisiona contra dos motocicletas más parqueadas en la misma dirección. La camioneta casi llega a estrellarse a un negocio local. Aquí el camión se me apagó en la subida. Y el camión apagado no va. Yo le puse la emergencia. ¿Imposible? Sí. Yo lo que quería es papear las casas. No hubo nada lesionado, gracias a Dios. No. El susto no. Esta camioneta aquí yo la agarro de un lado. El accidente se produjo frente a la pulpería Cheves, en la ciudad de Juigalpa, en el departamento de Chontales. Pobladores que se encontraban en cercanías agradecieron a Dios que el accidente no dejó víctimas que lamentar, sí el susto de sus vidas y cuantiosas pérdidas económicas en los automotores. Al sitio se hicieron presentes agentes de tránsito de la Policía Nacional, quienes levantaron el peritaje correspondiente del caso. Y serán los encargados de dictaminar el grado de responsabilidad del conductor, ya que los demás vehículos se encontraban estacionados. Con imágenes de Carlos Alfonso Roen Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.